Cautigó su piel desnudada y suspiró La lámina que deja caer, él no sabe qué es Nunca había visto algo igual Con la miel entre las manos En una noche de verano robó su piel Los caramelos no siempre son dulces Cautigó su piel desnudada y suspiró El encanto que lo envuelve y nadie más lo ve Los caramelos no siempre son dulces Los caramelos no siempre son dulces El encanto que lo envuelve y nadie más lo ve Los caramelos no siempre son dulces 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 Gracias.